El viernes inició con una impactante noticia, tras el anuncio de que Georgian Club dejará de ser director técnico del Liverpool de Inglaterra al término de la temporada, luego de haber asumido el cargo en 2015. Tengo que Dejaré el club al final de la temporada. Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo o al menos intentar explicarlo, declaró. Aunque no especificó el motivo que lo llevó a tomar la decisión, el estratega alemán mencionó que se está, quedando sin energía. Amo absolutamente todo de este club, amo todo de la ciudad, amo todo de nuestra afición, amo al equipo. Me encanta el personal. Amo todo. El hecho de que todavía tome esta decisión probablemente demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que estoy, ¿cómo puedo decir esto? Que me estoy quedando sin energía, agregó. Bajo el mando de Klopp, el Liverpool pudo ganar una UEFA Champions League en 2019 y una Premier League en 2020, además de un Mundial de Clubes. Bajo el mando de Klopp, el Liverpool pudo ganar una UEFA Champions League en 2019 y una UEFA Champions League en 2019 y una UEFA Champions League en 2019 y una UEFA Champions League en 2019. Bajo el mando de Klopp, el Liverpool pudo ganar una UEFA Champions League en 2019 y una UEFA Champions League en 2019 y una UEFA Champions League en 2019.